Como la semilla lleva nueva vida Ay, tú eres primavera, pura y verdadera Llegaste a mí como una bendición Llorece contigo el corazón Cuando te vi, todo se iluminó Brota contigo la ilusión Toda la vida soñé quererte Voy a tenerte para siempre en mi corazón Como la semilla lleva nueva vida Ay, tú eres primavera, pura y verdadera Como el sol que brilla, llegas a mi vida Ay, para que te quiera Tú eres mi primavera Tú traes el aire El aroma de tu cuerpo Siento el perfume de tu amor Toda la vida soñé quererte Voy a tenerte para siempre en mi corazón Como la semilla lleva nueva vida Ay, tú eres primavera, pura y verdadera Como el sol que brilla, llegas a mi vida Para que te quiera Para que te quiera Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no. No, no, no. No, no, no.